Bienvenidos una vez más gente bonita a este canal Les platico rápidamente amigos El día de hoy por la mañana Mi colega y gran hermano Marco Me escribió un mensaje Invitándome por la noche A jugar unas cuantas líneas de bolos Más que una invitación Creo que A mi me olió a reto Por eso amigos No hay tiempo que perder Vamos a alistarnos porque se acerca La hora del encuentro Acompáñenme Ahora si estamos listos Vayamos a ver que nos tiene preparado Esta noche No sé que vaya a pasar Lo único que sé Es que lo daremos todo Como siempre Hasta la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos robaron la luz del día en el trayecto Pero nunca nos robarán las ganas de triunfar esta noche Hemos llegado Esto se va a poner bueno Vean nada más con qué me he encontrado hoy Ahí al fondo tenemos al temerario Charly calentando, preparándose Sigue calentando Es un proceso sumamente importante ¿Qué más? ¿Ya calentaste? No ¿Cómo te preparas para un juego como estos? Viendo cómo tiran los demás Cuando marco el primer tiro para saber cómo enseñarles Así le voy a tirar Va a estar duro, va a estar dura la competencia Sabía que nos encontraríamos con de alto talento esta noche Veamos cómo abre el campeón actual ¿Te falló? Es la tendencia, es la tendencia Y aquí viene Si quieres te pico la canaleta Y aquí viene Vamos a la mitad de la contienda, y por ahí hay unos resultados que no se dejan ir. Ok, ok. Beso de la suerte es importante también. Aquí también tenemos al contendiente que esta noche representa a la hermana república de Ecatepec. Este, viene duro. Ecatepec ripa, chavos. Ecatepec rules. Analizando la técnica. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Salud. Chavos. Palabras finales para este encuentro. Que me gustó más esta segunda. Iba ganando hasta la sexta. Pero dije, no, se van a sentir todos muy mal. Y marco que no enojas si le gano. Claro, estoy de acuerdo. Tu desempeño impresionante esta noche. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Campeón, ahora sí, ¿qué le tiene que decir a sus fans? Todo se lo debo a mi preparación, a mi entrenamiento, las ganas y los besos de Marina, que me inspiran mucho a ser el mejor. Así es, Latin Lover en acción. Sin ti no soy nada, mi amor. Hay pasión en el boliche de todo tipo. Felicidades, felicidades. Hoy no ganó nadie más que el amor. Hoy ganó el amor, sí. Amigos, lo importante no fue ganar, no fue jugar, solamente divertirse. Felicidades a todos los que participaron. Todos somos unos campeones. Hasta luego.